Pluma con bienvenido de Manuel Ciprés y su club Las Capodecitas Tú verás, tú verás, tú verás Ahora, hoy llegó ahora y tú verás Juega Jimmy, ha! Mano, no le echaste algo a los caballos Oye, me quede el caballo, nigga el caballo Tú no ves que me estoy comiendo, me la estoy comiendo aquí Mano, no le echaste algo a los caballos Oye, me quede el caballo No, no le echaste algo a los caballos Oye, me quede el caballo 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 No, no le echaste algo a los caballos Oye, me quede el caballo Oye, me quede el caballo Oye, me quede el caballo Pero que tú veras Pero que tú veras Pero que tú veras ¡Hey! Pero que tú veras ¡Aguien! Pero que tú veras Y llegue la rumba Para que tú veras Pero que tú veras A ver, pareja y siga la ruta A ver, pareja y siga la ruta A ver, pareja y siga la ruta Cómo no te las vas Pa'lante, pa'lante Tiene que nunca vayan ¡Gracias!